La herramienta Sales Manager de Intel, donde podemos tener todos nuestros clientes y pedidos ordenados, gestionar nuestros clientes de formas más inteligentes, no reporte informes, también tiene una comunicación más directa, qué vendimos más, qué vendimos menos, entonces en ese sentido nos ayuda a tomar muchas mejores decisiones. Entrega información súper completa que nos ayuda a tomar decisiones que antes no veían, así que la verdad me encanta. Sales Manager, amor para ti. Sí, perdón.